¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentre muy pero muy bien. En este video les vengo a hablar sobre las diferencias que podemos encontrar en la versión remaster contra la versión original del juego de Alan Wake. Y es que si no lo saben, hace poco se anunció que va a salir próximamente la versión remaster de este juego Alan Wake, que originalmente salió en Xbox 360 y PC, pero que ahora lo vamos a poder disfrutar en prácticamente todas las consolas, como vendría siendo Xbox, Playstation e incluso PC de nuevo. Pero bueno, si a ustedes les gustó el juego de Alan Wake y pues con este anuncio estaban bastante desesperanzados de a lo mejor ver un Alan Wake con gráficas de Control, pues tengo que decirles que lamentablemente no es así. Y es que este juego no es un remake, es un remaster. ¿Qué significa esto? Al ser un remaster significa que no rehicieron el juego, sino que utilizaron el juego original y simplemente mejoraron algunos aspectos gráficos, como pueden ser las texturas, sombras, entre otros detalles que a lo mejor pudieron haber cambiado, como en este caso más adelante les voy a mencionar el modelo del personaje de Alan Wake. De fondo ustedes pueden ver la comparación de las dos versiones, la versión remaster del tráiler y la versión original de PC con los ajustes gráficos al máximo. Cabe mencionar que en este tráiler se muestran cinemáticas y también se muestra algunos fragmentos de gameplay. Justamente vamos a ver o vamos a checar cuáles son las diferentes que tenemos entre la versión remaster y la versión original de PC, que salió hace ya bastante tiempo, pero que aún así con sus ajustes gráficos al máximo en PC, se sigue viendo muy pero muy bien. Incluso diría que en ciertas partes se ve mucho mejor el juego de PC que la versión remaster. Pero como les voy a mencionar, como es una versión remaster simplemente se supone que han mejorado algunos detalles, algunos efectos, algunas texturas y demás. Caso contrario que si fuera un remake pues la verdad se vería mucho mucho mejor el juego, pero bueno. Para empezar tenemos esta primera imagen donde vemos a Alan Wake sentado en su escritorio. Si nos fijamos en la parte izquierda en la versión remaster vamos a poder ver un poco más de definición. En la parte derecha por el contrario vamos a notar que se ve pues con menos definición, un poco más borroso, con un poco más de ruido la imagen por así decirlo. Aquí cabe mencionar que en este caso al parecer en la versión remaster han regrabado todas las cinemáticas con las nuevas texturas y los nuevos efectos de la versión remaster. Por eso justamente se ve un poco más definido la cinemática. Sin embargo cabe mencionar que en la versión original de PC lo que se supone que hicieron es utilizar las cinemáticas originales de Xbox 360. Que si no me equivoco al parecer esas cinemáticas no fueron grabadas dentro del juego, sino que fueron hechas fuera del juego. En esta siguiente imagen ya podemos ver un poco más del personaje de Alan Wake. Como les voy a mencionar en la parte izquierda se ve con más resolución, en la parte derecha se ve con menos resolución. Sin embargo si se fijan en el rostro parece que se ve mejor en la versión original que en la versión remaster. Pero esto es como les vuelvo a mencionar, como esta cinemática fue hecha fuera del juego, que es lo que tengo entendido, pues tuvieron la oportunidad de detallar más el rostro. Sin embargo acá se está tomando el modelo que veríamos ya dentro del juego. Claramente se puede notar la definición principalmente por ejemplo en la chamarra o el saco, no sé exactamente qué sea lo que trae puesto Alan Wake. En la parte izquierda se ve más definido y en la parte derecha pues se ve como que una textura simple y sencilla, plana. Sin embargo ahora vamos a adelantar hasta una parte donde es bastante importante mostrar esta comparación. Y es que se nota mucho la diferencia del rostro de Alan Wake. Y esto como les vuelvo a repetir es justamente porque la cinemática utilizada en la versión remaster es grabada dentro del juego y la cinemática en la versión original de PC fue hecha fuera del juego y por lo tanto tuvieron la oportunidad de detallar más el rostro del personaje y algunos otros detalles en las cinemáticas. Pero bueno, aún así si se dan cuenta se nota una diferencia en el rostro. No es exactamente el mismo rostro a pesar de que pues esté grabado de diferente manera. La cinemática por así decirlo no es el mismo rostro. Y esto al parecer es porque según mencionaron los creadores de este juego, o sea Remedy, mencionaron que iban a cambiar el modelo de Alan Wake. Al parecer lo que están haciendo, lo que pretenden hacer es que este personaje se parezca más al Alan Wake más actual. Supongo que aquí habrán tomado como referencia justamente el mismo actor de Alan Wake original, pero obviamente pues ya no es igual. Ha cambiado mucho durante los años, así que han tomado ese Alan Wake un poco más viejo y lo han puesto o han tratado de meterlo de esta forma en la versión remaster. Aquí quiero aclarar que también al parecer el modelo del personaje lo han hecho o lo han querido hacer más parecido a el último Alan Wake que ha aparecido en los juegos de Remedy. Así que pues lo dejo hasta ahí para no espoilearlos, pero bueno. Un detalle interesante que han implementado en esta versión remaster es que ahora Alan Wake sí parpadea. Y es que si se dan cuenta en lo que es la comparación, en las cinemáticas, creo que en ningún momento Alan Wake parpadea. En todo momento siempre tiene los ojos abiertos. Entonces, si ustedes se fijan detenidamente, en la versión remaster de vez en cuando estará parpadeando Alan Wake, mientras que en la versión original parece ser que en ningún momento parpadea. Lo cual es una implementación un poco más realista, por así decirlo, en ese sentido de que parpadea. Ahora tenemos esta otra escena donde vemos a la policía, que en este caso, pues la verdad que aquí se ve bastante bien. El personaje, el modelo de la policía, se ve bastante comparable con la versión original. No hay muchas diferencias. Y algo que por ejemplo cabe destacar aquí es que también otra implementación nueva que han hecho, por lo que he podido ver, es en las animaciones. Han cambiado, por ejemplo, los movimientos de las manos. Y es que en la versión original, cuando veíamos alguna cinemática con un personaje con las manos, normalmente se veían como que muy estáticas, por así decirlo. Sin embargo, al parecer acá en la nueva versión remaster, han como que implementado el movimiento de los dedos, como para darle un poco más de naturalidad a los personajes. Como curiosidad, tenemos esta escena en la cual Alan Wake agarra su pistola. Pues bueno, si es que ustedes jugaron la versión original, deben de saber que al parecer Xbox tenía como un contrato con la marca Energizer, por lo que podíamos encontrar la marca dentro del juego. Si se fijan aquí la lámpara, en la versión original podemos encontrar esa marca. Incluso las baterías dentro del juego eran de la marca Energizer. Sin embargo, acá al parecer ya no hay contrato, entonces simplemente han cambiado por una lámpara bastante común, por así decirlo. Ahora bien, esta parte es la parte que más me ha causado gracia. No sé, a la vez como que, no sé, ustedes simplemente véanlo. Y es que no sé aquí por qué exactamente se ve Alan Wake de esa forma. Se ve bastante raro, no sé si lo puedan notar. Pero o sea, literalmente no parece Alan Wake. Parece Ellen Wook, o no sé, algo así, una copia barata de Alan Wake. Pero bueno, volvemos a lo mismo, y es que acá en la versión original de PC es una cinemática creada fuera del juego, y acá están utilizando el modelo dentro del juego. Pero la verdad que justamente en esta comparación se nota mucha diferencia de la versión original a la versión remaster. Pues bueno, lo anterior mostrado era simplemente cinemática. Sin embargo, ahora se supone que ya estamos viendo el juego en sí. Ya no estamos viendo una cinemática que fue creada fuera del juego. Sin embargo, si se dan cuenta, pareciera que en la versión original de PC sigue viendo mucho mejor incluso que en la versión remaster. Y eso que el juego ya salió hace bastantes años, ¿eh? Aún así cabe mencionar que no podemos hacer una comparación como se debe porque hasta que no se grabe la versión remaster directamente, como en la versión original de PC, pues no podemos hacer una comparación correcta. Ya que cabe mencionar que la versión remaster, pues, es sacada de YouTube. Entonces YouTube normalmente suele bajar un poco la calidad del video. Por lo que a lo mejor habría que esperar para tener las dos grabaciones de la versión remaster y de la versión original en la máxima calidad posible para que no haya muchas diferencias. Algo que noté al parecer es que en la versión remaster está ejecutándose a 30 FPS o algo así por el estilo porque se alcanza a notar la diferencia de frames en ciertas partes dentro del juego. Una de las partes donde se alcanza a notar más la diferencia de frames es donde este enemigo salta sobre nosotros. Si notamos en la versión remaster se ve como que a 30 cuadros o algo así por el estilo, mientras que en la versión original grabada se alcanza a notar una mayor tasa de FPS. No sé si el juego vaya a ejecutarse a 4K, por así decirlo, y 30 cuadros en consola o algo así. O si tenga alguna opción de 60 FPS pero bajando la resolución. No sé, tenemos que esperar a ver qué configuraciones gráficas nos da el juego pero no se nota tan fluido, por lo menos en este tráiler, la versión remaster. Ahora bien, no sé exactamente pero supongo que este tráiler de la versión remaster fue grabada desde alguna consola. Todavía falta ver la versión de PC si es que se puede aumentar los gráficos y a lo mejor que se vea mejor todavía que la versión original de PC pero pues habría que esperar a que saliera el juego para comparar las dos versiones de PC porque de momento entre la versión remaster que se mostró en el tráiler y la versión original de PC pues realmente sale ganando la versión de PC a pesar de que el juego ya salió hace bastante tiempo. Pero bueno, espero que en los comentarios me puedan dejar su opinión sobre lo que les parece esta versión remaster. Yo personalmente me siento un poco decepcionado. Esperaba ver un Alan Wake más al estilo Control, por así decirlo, con los gráficos de Control porque aquí realmente no se ha mejorado mucho. Simplemente se han reescalado texturas y efectos para que puedan verse en 4K nativamente. Pero bueno, antes de irme quiero mencionar que no estoy hateando el juego, simplemente estoy dando mi opinión sobre esta nueva versión. Yo considero que el juego es muy muy bueno. Sin embargo, creo que esta versión remaster no viene más que pues acercar un poco el juego a las nuevas generaciones, por así decirlo, y a las consolas de PlayStation porque anteriormente este juego no estaba disponible en esas consolas. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así ya saben que pueden dejar su like, me ayudaría bastante. Si es que quieren ver más contenido de este tipo, se pueden suscribir y si es que tienen alguna recomendación la pueden poner en los comentarios. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video y adiós.